En la descripción te dejaré el link para que me envíes chismes, noticias y también te dejaré cuantos más chismes yo pueda darte Abajo pica esos links Hola, 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 notitubers, cracks, por favor, abajo está el link de mi cuenta de Twitch Haré directos de manera oficial en esta plataforma y en el primer stream daré 5000 diamantes Así que ve ahora mismo a seguirme, amigo Durante mucho tiempo, cracks, hemos estado compartiendo tanta información, muchas cosas buenas Hemos pasado muchos meses de trabajo con todos ustedes Hoy más que nunca es un gran día Hoy juega el Team 320 contra compares Además de eso, compares también se va a medir contra el Team God Esta noche será muy épica para Free Fire y para todos ustedes Así que hemos hecho esto todo porque la comunidad disfrute de un entretenimiento único y sin igual Y les cuento que el primero de agosto, el día de la campaña de Mr. Steven Les tengo una sorpresa muy pero muy épica A continuación los voy a dejar con el clip oficial de la presentación Te invito a que por favor, crack, me ayudes a seguirme en Twitch Esto es lo más importante, que me sigas en Twitch Every time we say goodbye They all see that it's a lie Cause we always give it one last try Yeah, you've watched me break a thousand times Now I'm all alone Cause you know the show You say you will But then you don't That's how it goes Don't wanna know I'm turning off my mind so I get by I just wanna be happy Happy tonight 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 Happy tonight